Las noticias más importantes por la mañana. Sin saber si son culpables o inocentes, es como viven la mayoría de los internos que se encuentran en los centros de redactación social sin que se les dicte una sentencia. Lo peor es que algunos de ellos llevan en esa situación durante décadas. La Universidad de Guadalajara activó el protocolo de atención a víctimas y reforzó la seguridad en la preparatoria de Jalisco, luego que la semana pasada una estudiante fue agredida sexualmente dentro del plantel por un ex-alumno quien fue detenido. Aunque el gobernador sigue aplicando la ley del hielo, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, invita y espera sentarse con él para abordar temas tan importantes como la construcción del centro universitario de Tlaquepaque en el Cerro del Cuatro. Sin aviso previo, la empresa Omnibus Guadalajara Ixlahuacán del Río, que presta servicio en el área metropolitana de Guadalajara e incluye a las comunidades de Ixcatán y San Esteban, aumentó la tarifa de 10 a 12 pesos sin tener una autorización y sin cumplir la obligación de tener el sistema de cobro automático. En temas nacionales, la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que este martes se firmará el acuerdo para que se instale en México una planta de la empresa fabricante de vehículos eléctricos Tesla, propiedad de Elon Musk. A cinco días de que vence el plazo, el gobierno de Estados Unidos formalizó la solicitud de extradición de Ovidio Guzmán López, quien se encuentra recluido en el penal del altiplano. En señal internacional, Rusia valora la buena intención de China para encontrar una salida a la guerra en Ucrania, pero descarta seguir su plan de paz. Elon Musk, dueño de Tesla y Twitter, recuperó el trono en la lista de los hombres más ricos del mundo, según cálculos de la revista especializada en economía Bloomberg. Y en los deportes, Chivas Femenil derrotó 6-0 al Mazatlán y ya es sublíder de la competencia en el torneo Clausura 2023. Chivas Femenil derrotó 6-0 al Mazatlán y ya suplíder. ¡Gracias!